Noticiero Bicentenario, 31 de marzo de 1814. Desde el glorioso campo de Boca Chica, les informamos que en estos momentos, finalizando la tarde del 31 de marzo de este año de 14, el general Santiago Mariño ha ordenado pasar a la ofensiva el ala izquierda a la que se le ha sumado la división de reserva, ambas al mando del coronel Manuel Valdés. Están cargando con vigor inaudito, como si los guerreros orientales se hubiesen cansado de responder a los golpes y ahora están entusiasmados dándolos. En las filas realistas se está notando que están escasos de municiones por los raleados de sus fuegos. Los jefes patriotas Bermúdez, Valdés, Palacios y Montilla están urgiendo al general Mariño para que dé la orden de una carga total de una buena vez que decida la batalla. Pero el general en jefe se ha negado porque la falta de municiones también aqueja a su ejército. Escuchamos decir que apenas quedan cuatro o cinco cartuchos a cada soldado. Por esta razón, Mariño ha decidido que el ejército mantenga sus posiciones por temor a que la lucha se prolongue solo al arma blanca. Reportó su corresponsal y amigo Yanko Durán por Telearagua. ¡Gracias!